el licenciado te ve pero de respeto papayito sentate por aquí mira ve ahí en la primera fila sentate mira aquí ve hay que que licenciado de mí el guapo chica ahí sentate ahí en la sombrita sentate ahí cabal en la sombra ahí cabal para niños y para guardar la tarde vamos a entregar tickets para el refrigerio también se te le va a poner por ahí una marca que ya está mirando perder por lo que más quieran ya falta un poquito ya falta un poquito una prenda por persona gente no pero en la otra que te pasa yo vi que llevamos las cinco y que pasó que le diga algo y vos por qué no está bueno que lo lleven como vamos todo bien todo chévere todo nice está llevando toda la gente donde vivirá donde hay casa y donde no sé aquí el otro lado aquí ve la vereda que está ahí ve esa vereda que pasa ahí para allá para el otro lado ahí hay otra casa ahí y viene con la niña en brazos si hay casas allá arriba hay casita y viene con una niña de brazos si que haga la fila ahí de un solo ve ahí es un caserío tremendo ajá lo que pasa es que ustedes no lo conocen porque no han viajado ahí ya vienen los que hablan al revés ve no no ah bien uno es uno es el otro no ha venido todavía ya van a venir ya van a venir bien chaiñado viene y y y Miren gente, estamos listos, preparados Por aquí, miren, globos tras globos, canasta, se ven bonitos, miren la decoración Por ahí se pueden quedar, ahí que pasa la gente No, aquí estamos viendo como quedó adornado y todo eso El ambiente de la gente y todo eso Salúdenme a la cámara, saludenme a la cámara, saludos Saludos diga, saludos diga, saludos, saludos diga Estamos miren A gran fila La cosa es que ya van llegando más Hola niños ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Y ahora fichaste con el Miami o qué? Bien, diario ¿Y tu hermano? ¿Dónde venía? Por ahí anda, entonces escribe por el video ¿Dónde está creciendo? La Wendy Ahí adelante está Sí, te sigo apenoso, bicho ¿Qué sigas apenoso, bicho? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya le enseñé el video que le han subido ustedes, pero le da pena ¿Es cierto, pues? La ondita con las ondillas tirando las piedras ¿Ya le enseñaste el video? Ajá ¿Y qué? ¿Loco le dijiste? ¿Va que es loco? Sí es loco, bicho ¿Ya viste lo que dicen ahí? Ese niño que me cuide la casa, decían Uno un día salía a popa Ah, maldita que son ¿Y tu hermano? Pues ahí anda Bueno, gente, miren Todo esto Hola Hola, 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 hola Bienvenido, bienvenido, hola Bienvenido, bienvenido Hola, hola, hola Bienvenido Ahí está, miren, gente Ahí está, miren, ve Toda la gente Solo uno han dejado, va ¿Y el otro lo llevaron? Sí, ya lo llevaron Vamos, miren, ve Agüita Ah, pasen ahí, ahí esa vieja nena le pasó El que ya quiere agüita puede pasar Agüita Ah, sí, aquí tiene una santa también Echale unos juguetes ahí, santa Santa Echale unos juguetes ahí, una carita Diablo Dale, la que está dentro de las bolsas Permiso, permiso Allá, hueso Llegó santa Llegó santa ¿Cómo le hace santa? ¿Cómo le hace santa? Oh, 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 diga pues ¿Cómo le hace santa? Dale, bo ¿Cómo? ¡Santa, llegó santa! Vete santa, es negrito ¿Para qué no hago santa, va? En el pueblo norte es diferente porque ahí hace frío Aquí por el leite no Requemado, anda Mira, oh, 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 diga Ahí está ¿Ya está alegre ya? ¿Qué pasó? Déjala tranquila ¿Qué pasó? Dale el teléfono a la vez Y echarte la pupusa Porque vamos a comenzar ¿Dónde está la vez? Diablo, no hay que andar a uno de los que a la vez Sí, ya lo entrevistamos ahí No sé dónde anda la vez Pam, 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 pam Yo siempre meto así Yo te voy a dar, de verdad Cuando, no, cuando querás, ayúdenme a avisar ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ah? Yo me la pupusa Ah, vaya, está bien ¿Diablo? No, rápido Sí, cabal Vas a ver si Haciendo de loco, anda, va Sí, cabal Sí Y aquí tiene Y aquí tiene Y aquí tiene para hacer bastante Y Volamos el drone Porque aquí lo voló para perder tiempo Nomás lo ocupa Cabal, es cierto Le deja la cámara Perdón A alguien ¿Cuál es esta? No, la cámara de fotos ¿Y esta? Esa, gracias Está bien Está bien Bien cama Pero es que Tomar agua Pues sí Vaya ¿Qué va a hacer? No, cómo no Allá vamos a estar llamando a la gente ¿Qué van a hacer ahorita? Ahorita vamos a comenzar ya Ah, dele Ok ¿Crees que va a venir más gente o ya es todo, don Fito? Solo agua fría ha venido Víctor, ya anda por aquí, Víctor Víctor, ya agua fría, ya anda por acá Todavía no No ha venido todavía Todavía falta que venga gente Mira qué loco, mira qué loco Mire Míralo, míralo Solo es loco ¿Qué pasó? Dice que cómo va a ser el rol Si va a ir a todas las cosas allá Después la bebida allá Y Está muy separado Cierto Es cierto Vamos a ver Y me dijeron De que cómo va a ser De los tickets O cómo va a ser Ya voy a explicar Y Si ya lo van a atender O qué va a ser No, vamos a mandar allá Para que estén ayudándoles Ajá ¿Y la bebida para dónde la van a mandar? Este Melo, gordo Se encarga usted de la comida, porfa Hay que llevar la bebida Pero allá a la sombra Allá Pero no sé si ya van a comenzar Mira ¿Qué pasó? Vamos a empezar como la Mira, diablo ¿Qué tantas pupusas tienen allá? ¿Mensante ya? Ya Tienen ya suficientes Para comenzar Sí, yo creo que hay que llevarla para allá Porque Como allá se va a dar la comida Ajá Allá tiene que estar la bebida ¿Qué vas a hacer? Al su vuelo Ve Este sí es loco Sí, para un juego Sí, es loco No, solo eso No, a ver Que ve Como andaba Chiquitín Ajá Qué bonito te quedó Qué guapo te ves Vaya, recibe para el sol Ajá Acabar para el sol Ok Qué guapo te ves ahora Tu licenciado te ves Ah, allá en las cajas La bolsa está en las Ahí está Ahí está Ahí está Para regalar Así, mira Sí Toda muñeca Que está llenando Este Hola, Edgy Hola, Pez ¿Qué nos haciendo? Los que están desocupados Si nos pueden ayudar A mover la bebida allá Pero está la pupusa Por favor Porque allá va a estar La pupusa Allá se va a entregar La bebida Sí, exacto Vamos a ir allá Como va lo de la bebida Y ustedes síganme Lo que están ahí Con la ropa Y quédense en la ropa Todavía Vamos a ir por aquí Ok, vaya Anuncios Antes de comenzar Ajá, Chiquito Por el momento Ajá ¿Cómo estamos aquí? Estamos bien Excelente, Ruey Este es lo de los tickets Este ticket para qué? Para las pupusas Ah, para las pupusas Para las pupusas redondas Mientras los adultos Está bien, está bien La pupusas A menos que ya sean Personas de edad Ya lo habrán empezado Sí, dicen Yo creo que ya tienen Parialistas Ya Es que tienen como Tres planchas Sí, para Tres planchas Rápido Rápido Sacan Aquí hay un montón de bichitos Ah, sí, niños Sí, a muna Aquí no le verte Le va un hueso O sea, sí, pero después de hacer los niños Ay, no Pero es que sí hay un montón de niños Sí Si tiene a un niño Y tiene chinos Ay, eso Porque ahorita ya empieza a poner Ya más fuerte Ahora sí ya empieza a quemar Si tiene un adulto Y el niño al otro lado Pues ahí ya no Así me ha ido mejor ¿Cómo? Se ha llevado las caminadas De aquí para la sede Así va Y niños de brazos Pues que se vale también Y adultos mayores Ay, ya pensé que se iba a caer 60 años Vamos a ir a ver allá Como vamos De capacidad Miren Todavía está llenando Vamos a ver Vamos a ver En este sombrón que tenemos Vaya, lo de las Lo de los refrigerios Las personas Las personas adultas Y niños que ya recibieron Su Prenda ahí De vestido Pueden pasar por favor Allá donde está El canopi azul Donde está el canopi azul Pueden pasar A recibir el ticket Para el refrigerio La persona que no tenga ticket No se le va a dar El refrigerio Eso Así que Pasen a hacer una filita Allá donde está Recuerden Es una preta por persona Ya, saquejole Miren Hay ropa chulada Para estrenar ahora el 24 Para ir al baile Hola Hola ¿Por qué tan solita y creída? Ay, no Es una prenda por persona Recuerden que es una prenda por persona Si hallamos Y si no hallamos Bien, claro Como Miren, aquí se va a ir con el estreno Desde aquí No se va a ir con las manos De aquí no se va a ir con las manos vacías Vamos a ver Bye ¿Qué pasó? Aparecieron pues Anda a decirle Vení Vení No seas creído Solo por video los había visto Solo por video los conocía No los conocía Mira Ellos son los que hablan al revés Mira Ya, haber Ya, haber